El miércoles pasado se llevó a cabo en San Miguelito, Río San Juan, la séptima marcha en defensa de las propiedades amenazadas por los planes del megaproyecto del canal interoceánico. Albro Navarro estuvo en San Miguelito y nos cuenta la historia. La protesta llegó de tierra adentro. Campesinos y productores de algunas comunidades de Nueva Guinea y San Miguelito bajaron para rechazar la amenaza gubernamental de expropiarle sus tierras al amparo de la ley canalera. Nuestra tierra es la herencia de nuestros hijos y la defenderemos porque a dónde iremos si nosotros vendemos o nos quitan la tierra. Nosotros no vendemos la tierra por ningún precio porque allí vivimos, allí producimos y nosotros allí queremos vivir. A nadie le andamos pidiendo un bocado de comida. Yo soy en Boyuca, sin guineo, maíz, produzco también ganado y tengo mi tierra y no quiero que el gobierno me la vaya a quitar porque es herencia que me han dado nuestros padres y es una herencia que le quiero dejar a mis hijos también. Yo soy sandinista, le digo al gobierno que soy sandinista. Fui luchador, teniente primero del ejército y estoy aquí, no tengo nada, pero no quiero que me quite lo que tengo. Nosotros los pobres que solo sabemos de hierbar, de dejar machete, ¿cómo le vamos a vivir? ¿Me pudiera decir usted quizá decirme una opción para vivir? Entonces nosotros, yo siento que me afectaría demasiado porque mi familia es igual que a mí, no sabemos nada y entonces allí lo afectaría a nosotros. Por lo tanto nosotros en la ganadería, allí sí sabemos cómo trabajar, cómo hacer, para qué, para comer, para dar nuestros pesitos. Esta fue la séptima marcha contra la concesión del canal a la empresa china HKND. El reclamo ha sido el mismo que en los municipios de Rivas y Nueva Guinea. No a la venta de mi propiedad, no me voy ni vendo, no soy vendetierra, ni vendepatria. Este proyecto no es de los nicaragüenses, este proyecto no nos conviene a ninguno de los nicaragüenses. Esto por la soberanía de Nicaragua estoy aquí. Estoy aquí acompañando este montón de campesinos, tragando gotas del trago amargo que se están tomando, saber que van a perder Dubinca. Nuestro gobierno ha metido a un conflicto a nosotros los campesinos. Nosotros no estamos buscando al gobierno, sino que el gobierno nos está llevando a un conflicto algo parecido al tiempo de los 80. Y no creemos que esa obra tan grande que ellos dicen, que Daniel Ortega y todos los que lo siguen, se va a hacer, pero toditos creemos que lo van a despropiar para hacer otros negocios. Que ellos tienen, Daniel Ortega con toditos los que lo rodean a él. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! Los campesinos también recuerdan las arbitrariedades cometidas desde el poder en los años 80. Daniel Ortega nunca ha querido realmente a los campesinos. En los 80 nos echó la guardia, nos tiró, los apresó, los confiscó. Y ahora que con la fuerza, honradamente, como nicaragüense y como campesinos hemos podido establecerlo otra vez, ahora viene, entrega la soberanía a un chino que todas las riquezas de Nicaragua se va a llevar. Si desde los años 80 él está robando y confiscando finca y robando el ganado y confiscando casa, si es el mismo Daniel Ortega. Entonces nosotros decimos, no queremos canal. ¿Qué dice Miguel? ¡Que se vaya Daniel! En estos municipios, localizados en la zona de impacto del canal, también reclaman por el secretismo gubernamental y la penetración de funcionarios chinos en sus fincas para realizar el censo expropiatorio. Si es una propiedad... La promesa oficial de presentar el censo el pasado 15 de octubre tampoco se cumplió, pero los medios oficialistas divulgaron la entrega de reconocimientos por parte de la autoridad del canal a 312 funcionarios, entre ellos el personal chino de HKND y empleados del gobierno, que censaron a 7 mil cabezas de familias que serán expropiadas, pero la lista ahora se mantiene en secreto. Aquí los chinos los han venido a invadir y le decimos a los chinos que no se los vamos a permitir, porque nosotros estamos dispuestos a defender nuestros derechos. Nosotros no los vamos ni vendemos, porque nosotros no somos vendepatrias ni vendetieras tampoco. Y vamos a ir hasta Managua. Si no se deroga esa ley 840 que le dieron a mata caballo a este chino, Juan Yin, pues todos estos nicaragüenses, todos estos campesinos, vamos a decir presente a nuestra patria como grandes patriotas. ¡Ni un paso atrás! La memoria histórica está presente en la indignación de los campesinos. Que así como luchó este hombre, así vamos a luchar nosotros también, con piedra, con machete, con palo, como dé lugar, con los dientes vamos a pelear, porque antes peleábamos con armas, pero hoy vamos a defenderlos así como campesinos. No tenemos armas, no tenemos nada, pero haremos flechas, agarraremos piedras, agarraremos machetes, pero nosotros los vamos a defender de estos invasores que nos vienen. Que se levante, que los unamos, que no tengamos miedo, porque el miedo es que los tiene a Daniel Ortega en el poder y los está haciendo todas estas cosas que los está pasando. Eso es lo que dicen los campesinos y productores de San Miguelito, Río San Juan. Mientras tanto, miles de familias se encuentran en la incertidumbre en distintos departamentos del país. El gobierno prometió, a través del vocero del canal, el ingeniero Telemaco Talavera, que el 15 de octubre se haría público el censo de todas las personas que serán expropiadas al amparo de la ley canalera. Sin embargo, ya estamos empezando la tercera semana de octubre y el censo no ha sido publicado. El viernes pasado, el funcionario chino, Kang Fei, reveló que más de 7 mil familias, que suman más de 29 mil personas, fueron censadas por HKND y el gobierno para ser objeto de expropiación, porque sus propiedades están ubicadas en la ruta canalera y en los subproyectos del canal. Pero esta lista de los más de 7 mil expropiados se mantiene en secreto.